Tengan todos y todas una muy bendecida jornada. Mi nombre es Margarita María Mario Vázquez, educadora en la institución educativa Manuela Beltrán, sede San José de Manrique Oriental en la Comuna 3. Bendecida con un excelente equipo de trabajo, tengo a mi cargo el grado tercero y oriento el proyecto unido al área de Guardia Kiss del Sagrado Corazón de Jesús, Familia Orante. Para la Red de Educación Religiosa Escolar y la Delegación Arzobispal para la Educación del Municipio de Medellín, yo solamente tengo palabras de gratitud, porque ellos han sido de gran apoyo a los docentes del sector privado y público con sus charlas, con sus encuentros, con sus retiros espirituales y con la orientación para la elaboración de proyectos de aula y proyectos institucionales. Aún en estos momentos de pandemia ellos no nos han olvidado, ellos nos mandan mensajes de aliento, en enlaces para reuniones virtuales y no solamente en la parte académica, sino también en la parte personal y espiritual. Para todos y cada uno de los miembros de este valioso equipo, repito, yo solamente tengo palabras de gratitud, porque ellos me han ayudado a dar mis primeros pinitos en la enseñanza espiritual, como un verdadero camino para la educación integral. Los recuerdo, los extraño, pero sé que lo mejor está por venir y lo más importante, con la ayuda de Dios nos volveremos a ver.